Una cámara de seguridad captó el ataque a bala en contra de dos policías en una gasolinera del cantón Juján, provincia del Guayas. Ambos están asilados en una clínica privada de Guayaquil. Uno de ellos permanece en estado crítico. No, no. Bien raro eso, ¿para qué? Yo nomás alcancé a ver lo último, nomás cuando me fue a carrera que el policía se defendía. Por el policía fue que no la dispararon a la compañera, no que la compañera. ¿Los policías también dispararon? Claro, pero uno nomás. Yo alcancé a ver a uno que se defendía ahí. Un vehículo Said color plomo sin placas con cuatro ocupantes en su interior se acercan hasta el vehículo patrullero tipo Vitara, del cual se bajan tres ciudadanos con armas largas y cortas y proceden a realizar disparos. En un alto estado de nerviosismo se tomaron más de 45 segundos. Envolver al sitio. Esta vez para quitarle el arma de dotación al gendarme mal herido. Digámoslo así, por suerte no lo remataron, puesto que creyeron que se encuentra ya sin los vitales. Obtener un arma de fuego importante para poder realizar sus actividades delictuales. Nuestras armas son muy buenas, el armamento que tiene la Policía Nacional. En cuestión de segundos desaparecieron y los uniformados fueron trasladados al hospital de Babaoyo, Martín y Casa, donde permanecieron por varias horas. Esta mañana los derivaron a una clínica privada de Guayaquil. Uno permanece en la unidad de cuidados intensivos. Estamos de pie, pidiéndole a Dios que es el único, que es el único que le podemos pedir a él. Él nos escucha. De manera extraoficial, trascendió que los médicos hacen todos los esfuerzos para salvar la vida de otro gendarme que ha puesto el pecho a las balas, informó Jorge Escobar.